El otro El otro día fuimos a una fiesta de disfraces Y cuando llegamos todo parecía normal Estaban las momias y los vampiros bailando Y todas las brujitas comenzaron a volar Llegó el hombre lobo y todos ya lo miraban Con sus colmillos grandes mucho miedo nos da Yo me le acerqué pensando que era un disfraz Pero ese monstruo si era real Fiesta de disfraces Todos a bailar Fiesta de disfraces En la oscuridad Fiesta de disfraces Todos a bailar Fiesta de disfraces En la oscuridad Seguimos en la fiesta y estábamos asustados Pues había muchos monstruos a nuestro alrededor Corrimos y corrimos pues temimos ser comidos Esa noche de verdad que si fue de terror Mientras caminábamos nos acorralaron Y con sus miradas ellos nos asustaron Algo querían decirnos y no te imaginarás Que ellos solo querían invitarnos a bailar Fiesta de disfraces Fiesta de disfraces Todos a bailar Fiesta de disfraces Fiesta de disfraces En la oscuridad Fiesta de disfraces Fiesta de disfraces Todos a bailar Fiesta de disfraces En la oscuridad Fiesta de disfraces Todos a bailar Fiesta de disfraces Fiesta de disfraces Fiesta de disfraces En la oscuridad